Elecciones 2014 1. Consulte su lugar de votación. Esto lo puede hacer a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil www.registraduría.gov.co 2. Identifique el puesto de votación. Esto lo puede hacer también a través de la página de la Registraduría y ubicar el lugar más cercano a su residencia. 3. Realice la inscripción. Los ciudadanos que deseen inscribir la cédula la pueden hacer en cualquiera de las sedes de la Registraduría que haya en todo el país. 4. Lleve su cédula de ciudadanía. En Colombia no se admiten contraseñas, carnés, libretas militares, licencias de conducción ni denuncios de pérdida de documento. Únicamente la cédula original. Y en el caso de los colombianos residentes en el exterior, se pueden inscribir con su pasaporte. 5. Verifique su inscripción. 6. Solicite el comprobante. Lo puede realizar a través de la página www.registraduría.gov.co En el botón consulte, aquí está la inscripción de su cédula.